Hola, en esta mañana de reyes espero que todos os hayáis levantado muy contentos y satisfechos con los regalos que os hayan traído, porque espero que no os hayáis olvidado de dejarles el agüita y algo de comer a los camellitos, que si no, claro, ¿cómo os van a dejar regalitos? Bueno, seguro que sí. Yo, de mi parte, hoy quiero haceros este regalo y os propongo que preparemos para ahora o por la tarde para tomar con ese roscón que hicimos también, un chocolate matcha. Vamos a cambiar un poco, vamos a quitar chocolate negro, vamos a poner chocolate blanco, que bueno, no es exactamente chocolate, y matcha. Ahora os lo explico. Recordad, suscribíos al canal para no perderos ninguno de los vídeos. Tenéis ahí la campanita para tocar y seguidme también en redes sociales. Bienvenidos al paraíso. Para hacer este chocolate matcha distinto, vamos a necesitar para dos raciones, para dos tazas, 500 gramos de leche entera, para mi gusto. Si no queréis poner leche, podéis poner leche de coco, sería una buena opción vegana también, y si no, pues intolerantes, leche sin lactosa y ningún problema. Vamos a necesitar 50 gramos de chocolate blanco y dos sobrecitos de té matcha. El té matcha, por si no lo conocéis, bueno, pues es el té que se utiliza en la ceremonia del té. Es un té especial porque tiene, antes de la cosecha hay una preparación, lo tapan, lo sombrean para que el color sea todavía más intenso de las hojas, lo cosechan, después se seca, se hace un proceso, se muele, y obtenemos un té prácticamente soluble. Cuando veis esas bonitas ceremonias del té que lo cuelan, después, bueno, hacen toda esa ceremonia tan maravillosa, me encantaría verla en directo algún día, pero bueno, de momento me fío de las películas, y al final lo baten como con unas varillas de bambú para que resulte espumoso. Pues eso también lo vamos a hacer nosotros, pero nosotros estamos haciendo una especie de matcha latte, un chocolate matcha latte, es un capuchino de matcha, ¿vale? Y vamos a necesitar entonces dos sobrecitos, como os decía, ojo que tiene cafeína, bastante cafeína, para los niños cuidados, si no, tenéis por aquí un chocolate riquísimo que hicimos en otra ocasión, y si no, pues en Cukidú también encontraréis diversas recetas de chocolate, para acompañar hoy el roscón. Y para adornar por encima vamos a poner unas nubes, unas nubes pequeñitas, en este caso, pues he troceado nubes grandes, marshmallows o marshmallow, como le llaman en Sudamérica, ¿vale? Estas son nubes simplemente como adorno, ¿vale? Bueno, y sabor también, porque con el calorcillo se medio derriten y están muy ricas. Es muy sencillo el proceso y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es rallar un poco el chocolate y para ello vamos a programar 10 segundos a velocidad 6. Bueno, así ya nos queda muy bien rallado. Añadimos la leche y los dos sobrecitos de té matcha, de té verde. Vamos a utilizar la función hervidor. Si tenéis TM5 o TM31, haremos lo siguiente. Unos 8 minutos, 90 grados y velocidad 3, ¿vale? Aquí voy a poner función hervidor a 90 grados y hervidor. Ya llegó a los 90 grados, ¿vale? Y entonces ahora voy a poner la mariposa y voy a hacer esto que hacen las señoras japonesas cuando preparan la ceremonia del té, que es batir con unas varillitas de bambú. Y nosotros lo que haremos será programar 30 segundos a velocidad 3 y medio. ¡Et voilà! Ya tenemos aquí nuestro chocolate matcha latte preparado con su espumita y lo voy a poner en esta copita transparente para que veáis qué color tan bonito tiene. Si queréis lo ponéis en una taza y nada más. Pero fijaos. Huele, además, vamos, impresionante. Y para rematar, pues ponemos unos más malos por encima. A ver qué os parece esta maravilla. Roscón, se puede mojar, pero si no, simplemente así bebemos. A ver si no está muy caliente. De verdad que está delicioso. Y además se pone en marcha para todo el día. A pasear por la ciudad, por el pueblo, por la playa, por la aldea, por donde estéis. Disfrutad de los juguetes, disfrutad de los regalos, disfrutad de la compañía y de la salud, que desde luego este año es el mejor regalo que podemos tener. Espero que os haya gustado la receta, que os animéis a prepararla. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Año Nuevo otra vez! ¡Y que aproveche! ¡Feliz Año Nuevo otra vez! 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 ¡